La cacatua ninfa es una especie de ave endémica de Australia y una de las aves usadas como mascota más comunes. Mide entre 30 y 33 centímetros. Su plumaje es generalmente gris con una mancha naranja en cada mejilla. Estos rasgos de plumaje difieren en sus distintas variedades. La hembra adulta se distingue del macho por tener unas filas de puntos amarillos bajo sus alas, además de un barrado amarillo en las plumas de la cola. En su hábitat natural comen en el suelo semillas maduras, frutos, vallas, néctar de flores de la planta eucalipto, además de ingerir también pequeños insectos. La cacatua en libertad vuela cientos de kilómetros y gasta mucha energía. En cautiverio esto no sucede así que se debe adaptar la dieta a sus necesidades. Tienen un tiempo de vida estimado de 10 a 20 años y se le tienen todos los cuidados requeridos. Con paciencia la cacatua puede emitir sonidos que un humano les enseñe. Después de los pericos son el ave con más popularidad para ser domesticado no solo por ser un ave muy linda sino porque aprende con rapidez y se suele conseguir en abundancia. Su canto es muy agradable y puede aprender a imitar la voz humana y decir algunas palabras sencillas. Se llevan bien con muchas otras especies de aves pequeñas pero se tienen que mantener bien lejos de los loros de mayor tamaño porque pueden sufrir ataques. Se distribuye por el interior de Australia normalmente en zonas abiertas cercanas a masas de agua siendo muy rara en Tasmania. Es una especie nómada que se mueve en función de la disponibilidad de agua y comida. Actualmente su estado de conservación es de preocupación menor. y como Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.